Ellas son Deja Vu Tú eres como un ciclón, ciclón, ciclón Tú eres como un ciclón, ciclón, ciclón Deja donde diga un ciclón ¿Cómo se dice? ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Qué delicio! ¿Cómo se dice? ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Claro, el aplauso fuerte para estas chicas de Yabú Valet! También muchachas con mucho talento, chicas de aficionados Este valet que hemos tenido también ya en los últimos años del programa de aficionados Hemos tenido aquí constantemente Y son chicas guapísimas también Que también pueden amenizar ahí en tu fiesta Pueden estar contigo Para que tú las vayas contratando Ahí está el teléfono apareciendo en pantalla Ellas son ¡Deja Vu Valet! De Yabú Valet Hoy quiero mandar un saludo Dice, estamos viendo aficionados ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!